Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Regret. O su traducción al español Lamentar. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Anime Enthusiast. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 6. Entrenamiento elemental. Naruto y Hiraiya caminaban por un campo llano cuando el sol estaba a punto de ponerse. El primer año ya había llegado a su fin y Naruto logró terminar su entrenamiento de Genjutsu al menos en niveles aceptables. Claramente, no estaba hecho para el arte de las ilusiones, pero al menos podría escapar de casi cualquier técnica que alguien le aplicara. Después de la parte de Genjutsu, Naruto concentró a todo su equipo en ejercicios físicos para desarrollar algunos músculos y resistencia. Tanto sus músculos como su altura crecieron y ahora Naruto casi llegaba al cuello de Hiraiya. El pervertido se sorprendió por el repentino crecimiento de Naruto, pero luego sospechó que tenía algo que ver con no comer tanto ramen todo el tiempo, sino comer comida saludable. Otra parte del entrenamiento de Naruto giró hacia el aprendizaje de los katas del estilo del clan de Sarutobi. Naruto recibió un regalo de Hiraiya. Un bastón único, elaborado con heavy metal para mayor impacto. El arma era negra con plata en cada extremo. Al principio, Naruto parecía estar blandiendo el arma como un civil borracho, pero con la práctica, Hiraiya pudo ver que Naruto logró usar el arma como si fuera una extensión de su cuerpo. El estilo consistía en usar el bastón junto con movimientos corporales que mejorarían la velocidad del arma y lo harían más letal y Naruto estaba en camino de aprender uno de los muchos legados del Shantaime Okage. Además, el bastón era especial ya que Naruto podía usar chakra para disminuir su tamaño y mantenerlo como una espada atada a su espalda. Debido a esto, muy bien podría sorprender al enemigo usando chakra para alargar el arma. En ese momento, el pervertido estaba masajeando su magullada mejilla izquierda y Naruto solo pudo suspirar consternado al ver que su sensei nunca aprendería la lección. Cada vez que caminaban dentro de una aldea, tenían que irse no por el peligro de que Akatsuki las encontrara, sino más bien para escapar de la ira de las mujeres después de ver al pervertido espiándolas. Hoy Naruto, conformémonos con hoy, ya es de noche y no es prudente viajar en la oscuridad, dijo Hiraiya, ganándose un bufido de Naruto, quien sabía que solo quería detenerse a poner un poco de hielo en la herida para que le dejara de doler. Okero sensei, pero al menos admite que tus habilidades para espiar disminuyeron mucho estos días. En casi todas las aldeas en las que hemos estado, fuiste descubierto y tuvimos que huir, se rió Naruto, antes de recibir un puñetazo en la cabeza. De Hiraiya. Oh, ¿para qué fue eso, Ero sensei? Preguntó Naruto, aunque sonreía por dentro por poder irritar a su maestro. Eso es por burlarse de las habilidades del todopoderoso Gamma Senin, Mokoso. Ahora, arreglemos la tienda y juntemos un poco de madera, dijo Hiraiya, antes de sonreír al ver a Naruto murmurar algunas malas palabras al Sanin, mientras buscaba algunas leña para encender una chimenea. Después de que todo estuvo listo, Hiraiya usó un pequeño jutsu katon y encendió el fuego. Ero sensei, ¿cuánto falta para que nos encontremos con ese amigo tuyo? ¿Cómo se llama otra vez? Preguntó Naruto mientras estaba recostado en el suelo mientras miraba las estrellas. De alguna manera le facilitó a Naruto mirar el cielo por la noche. Se perdería tratando de mirar las constelaciones que Hiraiya una vez le enseñó, pero de todos modos era relajante. Hiraiya le sonrió a su alumno prodigio. Al comienzo de este viaje, Hiraiya de veces confundía a Naruto con Namikaze Minato, simplemente por el impulso que ambos tenían hacia el entrenamiento y la mejora de sus habilidades. Sin embargo, con el tiempo, Hiraiya logró separar sus personalidades simplemente porque Naruto era más bromista que Minato, y a menudo bromeaba con los Sanin, un rasgo que tenía la madre de Naruto. Su nombre es Makoto Souhiro y vive en una aldea cerca del desierto que separa el país del fuego del país del viento. En realidad, ahora es un shinobi retirado, pero el hombre fue responsable de grandes hazañas para Suna en su mejor momento. Algunos dicen que sus habilidades Fouton no rivalizan con ninguna e incluso dicen que podría haberse convertido en kazecaje si así lo hubiera querido. Será más que adecuado para enseñarte el arte del ninjutsu de viento, explicó Hiraiya, ganándose un asentimiento de Naruto mientras volteaba un palo de dango en la boca. Me pregunto, sin embargo, si podré usar el elemento de manera efectiva. Leí un libro que decía que Fouton ninjutsu era difícil de aprender y aún más difícil de dominar para poder usarlo en la batalla de manera efectiva. Se preguntó Naruto, pero Hiraiya solo sonrió antes de explicarle a Naruto. De hecho, los usuarios del viento eran raros en este mundo por esas razones. Sin embargo, para aquellos que logran aprender el elemento, esa información por sí sola pone nervioso al oponente. El viento es el elemento más temido en todas las naciones elementales, Naruto. Sirve tanto a corto como a medio alcance, cualquiera que se atreva a enfrentarse a un usuario de viento seguramente perderá. La única debilidad, sin embargo, es el largo alcance, pero no tienes que preocuparte por eso. Los usuarios de largo alcance son fáciles de vencer. Una vez que sabes lo más importante, explicó Hiraiya, antes de que Naruto dirigiera su atención a Hiraiya. Aquellos que solo pueden atacar desde la distancia se vuelven inútiles cuando el oponente aprende a acercarse, lo que significa que una vez que eliminas la distancia entre tú y un luchador de largo alcance, está acabado y tiene que adaptar sus habilidades de lucha, dijo Hiraiya, ganándose un asentimiento de aceptación por parte de Naruto. Con el paso del tiempo, el estudiante y el sensei continúan hablando sobre la diferencia entre peleas de corto y largo alcance y cómo usar la fuerza del oponente contra él. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran las buenas noches mientras Naruto se mantenía en guardia hasta que Hiraiya lo relevaría en 4 horas. Al día siguiente, luego de borrar toda evidencia de su presencia, Hiraiya y Naruto se dirigieron hacia el lugar donde estarían por al menos un par de meses. Naruto no lo sabía, pero Hiraiya ya conversó con Soujiro sobre el entrenamiento del rubio en Fouton Ninjutsu. Soujiro mostró interés en entrenar al niño en ese momento, ya que sabía por Hiraiya que el niño tenía la voluntad suficiente para aprender todo sobre el Ninjutsu de viento. Después de un par de horas de caminata, el desierto apareció en el horizonte, lo que significaba que los dos estaban cerca de su destino. Sin embargo, Naruto quedó confundido al ver que Hiraiya se detuvo y estaba buscando algo. Ero-sensei, ¿qué estás haciendo? Preguntó Naruto, pero Hiraiya no ofreció respuesta, solo sonrió antes de comenzar una intrincada serie de sellos. La secuencia del sello tomó más tiempo de lo que Naruto pensaba y de repente Hiraiya golpeó el suelo con fuerza con sus manos. Los resultados sorprendieron a Naruto cuando la imagen pasó de un campo llano a una casa de dos pisos con un jardín considerable. Después de verlo, Naruto hizo lo único que pudo en ese momento. Dejó caer la barbilla y abrió la boca ante la posibilidad de tal cosa. Hacer desaparecer una casa usando chakra era algo fuera de este mundo, pensó Naruto. Hiraiya por su parte se rió mucho de la cara de pez de Naruto y explicó sobre el arte de las focas y sus usos. Sin embargo, se detuvo en seco cuando escuchó una voz resonando en las sombras. Ha pasado mucho tiempo Hiraiya-san, recibí tu halcón mensajero dijo la voz, pero Naruto no pudo encontrar la ubicación de la persona, ya que la voz simplemente estaba por todos lados. De repente, apareció una figura vieja pero imponente sosteniendo un sencillo bastón de madera. Cabello gris como Hiraiya, pero corto, Shoujiro era tan grande como el Sanin, se preguntó Naruto. Es bueno verte también Shoujiro-san, veo que el tiempo ha sido amable contigo mi amigo sonrió Hiraiya, ganándose un resoplido de Shoujiro. Era un hecho común, al menos para Hiraiya, que al igual que Orochimaru. Shoujiro no apreciaba las consecuencias de envejecer. No me tomaría las mismas molestias que Orochimaru para engañar a la muerte, pero no puedo evitar estar de acuerdo con él en que envejecer es un fastidio dijo Shoujiro, ganándose la risa de Hiraiya. Mientras los ancianos hablaban y recordaban los buenos viejos tiempos, Naruto se quedó de pie junto a Hiraiya mientras agarraba al hombre boca abajo. Normalmente, el rubio concluiría diciendo que no parecía gran cosa, pero eso sería lo mismo que pensaba antes. Naruto ahora tenía suficiente experiencia como shinobi para nunca interpretar cómo se ve, en lugar de ver el debajo, el debajo. En realidad, les tomó un poco de tiempo de tener la conversación, pero en lugar de saludar a Naruto, Shoujiro simplemente les dio la espalda y les indicó que lo siguieran. Después de un par de pasos, Shoujiro se giró y comenzó una secuencia de sellos manuales que Naruto se preguntó sobre la similitud con la secuencia de Hiraiya de antes. Luego, golpeó el suelo con ambas manos y el paisaje cambió repentinamente, hasta que Naruto no pudo ver ni el desierto ni el camino detrás. Hiraiya miró a su alumno con una sonrisa en su rostro. Parece que Shoujiro es extremadamente cauteloso, incluso después de retirarse. Confuinjutsu puede ocultar su casa para que nadie pueda ver dónde está. Además, como puedes ver, esta casa no pertenece al terreno habitual. Es decir, simplemente saltamos a otra dimensión donde se encuentra la casa, explicó Hiraiya, antes de esperar a ver a Naruto gritar como loco por las implicaciones de lo dicho. ¿Qué? ¿Cómo diablos estamos en otra dimensión? Gritó Naruto, antes de que Shoujiro comenzara a hablar en nombre de Hiraiya. Hiraiya-san dijo que eres ruidoso, pero pensé que estaba bromeando. Bueno, para responder a tu pregunta, sería necesario explicar bastante teoría sobre el Fuinjutsu y con la cantidad de experiencia que tienes ahora, sería imposible. Me gustaría explicártelo, pero es imposible que lo entiendas completamente. La razón por la que te traje aquí es doble. En primer lugar, tienes enemigos poderosos que te están siguiendo mientras hablamos y, en segundo lugar, beneficiará tu entrenamiento en Fouton Ninjutsu. Ahora, entra y hablaremos sobre cómo pasaremos los próximos cuatro meses, dijo Shoujiro mientras giraba una vez más hacia la casa y daba un paso adelante con Naruto y Hiraiya detrás. Una vez dentro, los tres se dirigieron a una sala que tenía una enorme biblioteca de pergaminos y una mesa en el medio para estudios. Shoujiro tomó una de las sillas e indicó a sus invitados que hicieran lo mismo mientras agarraba un objeto extraño. Para Naruto, parecía una simple forma de disco hecha de vidrio, pero para los más experimentados, se trataba de una pieza de vidrio especial. Naruto, resulta que sé por Hiraiya que posees una afinidad con el viento. Sin embargo, aunque es raro en tu país, no lo es en el país del viento. A decir verdad, nuestros estudios con jutsus de viento se han llevado a cabo desde la era de Shodai mekazekage hace muchos años. Estaré explicando todo lo que sé sobre el arte, pero primero necesitamos saber qué tan fuerte es tu afinidad hacia los jutsus de viento, dijo Shoujiro, esta vez ganándose miradas de sorpresa por parte de Hiraiya no solo de Naruto. Shoujiro esperaba esto, así que sonrió y procedió a explicar. Este objeto, como sabes Hiraiya, es lo que es una usa para encontrar las afinidades de sus ninjas. Sin embargo, para aquellos que poseen afinidad por el viento, también tenemos un objeto específico que indica qué tan fuerte es dicha afinidad, explicó Shoujiro, ganándose un asentimiento de Hiraiya y Naruto, antes de que el hombre continuara explicando. El método es bastante simple, Naruto solo necesita enfocar chakra en el disco y será cortado varias veces. La clave para saber qué tan fuerte es su afinidad es la cantidad de cortes en el disco. Prueba Naruto, veamos qué tan fuerte es tu afinidad, dijo Shoujiro mientras le entregaba el disco a Naruto. Naruto, entonces, extendió su mano y colocó el disco encima, antes de comenzar a enfocar su chakra. Rápidamente, Naruto enfocó el chakra necesario y se sorprendió al ver que el disco estaba siendo cortado muchas veces. 5, 15, 20, 25 cortes en total. Naruto estaba confundido, ya que no sabía si eso era bueno o malo. Además, la expresión de sorpresa que Shoujiro expresó en su rostro no decía mucho. Naruto podría poseer la afinidad más fuerte hasta ahora o la peor. El hombre, sin embargo, se aclaró la garganta y miró a Naruto mientras sonreía. Ese es un número impar para alguien con tu experiencia. La mayoría de los Hounen en Suna solo podían cortar 15 veces y ya estaban entrenados en el arte. Jiraiya, ¿estás seguro de que es de Konoha? Preguntó Shoujiro, antes de ver un asentimiento del pervertido, antes de continuar. Bueno, entonces, parece que podrás comprender prácticamente todo lo que se debe enseñar sobre Futon Ninjutsu. Ahora, tu entrenamiento comenzará mañana, ya que todavía tengo que preparar el material necesario. Entonces, los mostraré a sus respectivas habitaciones y prepararé algo de cena para nosotros, dijo Shoujiro, antes de levantarse de su silla y salir de la habitación, seguido de cerca por Naruto y Jiraiya. Luego de que Shoujiro dio a Naruto a su habitación, fue con Jiraiya a su habitación, no sin antes aprovechar la oportunidad para hablar con el pervertido. Jiraiya sabía que los números de Naruto estaban por encima del promedio y también sabía que Shoujiro estaba más que impresionado. Jiraiya sabía que el hombre era inteligente. Ahora que Naruto no está aquí, me gustaría expresar mi sorpresa por los resultados, dijo Shoujiro, ganándose un asentimiento de Jiraiya quien sonrió mientras escuchaba a su amigo. Aunque dije que Hounin solo es capaz de cortar 15 veces, no dije que superó a Nigaime Kaze Kage, quien hasta ahora ostentaba el récord de mayor cantidad de cortes. ¿Quién es él, Jiraiya? ¿Cómo es esto posible? Preguntó Shoujiro, pero Jiraiya estaba demasiado aturdido para siquiera responder. Que Naruto tuviera más potencial que un ninja de nivel Kage era bastante sorprendente, pero superar al Nigaime Kaze Kage, conocido como Kaze Tensu, dios del viento, de Suna, estaba más allá de todo lo que jamás hubiera creído posible. Estoy tan sorprendido como tú, en realidad. Naruto ciertamente era una gran promesa en el futuro, pero nunca pensé que podría superar a un Kage en manipulación elemental, al menos no durante unos buenos 10 años. Y pensándolo bien, esto el número puede aumentar después de que domine el elemento, ¿verdad? Preguntó Jiraiya, ganándose un asentimiento de Shoujiro, quien no pudo evitar sonreír al encontrar semejante prodigio a quien pasarle sus enseñanzas. Quiero saber más sobre él, Jiraiya. Cuéntame todas sus habilidades hasta ahora y sus logros, dijo Shoujiro, ganándose un asentimiento de Jiraiya, quien luego invitó a Shoujiro a tomar una taza de té para su próxima conversación. Después de que Shoujiro preparó un poco de té, Jiraiya comenzó a contar todo sobre Naruto. Habló sobre las habilidades del niño hasta ahora, incluyendo, por supuesto, su asombrosa habilidad para aprender cosas más rápido con la técnica Kage Bunshin. Habló sobre la primera misión de clasificación C de Naruto, donde él junto con su equipo se enfrentaron a un ninja perdido de la niebla con clasificación A, a lo que Shoujiro se sorprendió al escuchar que fue el momento en que Naruto aprendió el verdadero poder del Kyuubino Yoko. También se enteró de la época de la invasión Suna barra Saun, que Naruto logró salvar Konoha venciendo a Shoukaku, el Hinchuriki de una cola. Esa fue la única vez que agradecía al cielo que ya estaba retirado, a menos que fuera arrastrado a este lío. En ese momento, Orochimaru atrajo a Suna para atacar Konoha, aprovechando que el Daimyo del Viento estaba eligiendo Konoha para sus misiones. Entonces, Naruto logró vencer al hijo de Yondaime Kage mientras estaba poseído por Shoukaku. ¿Qué más? Sonrió Soujiro ya que imaginó los próximos cuatro meses y las veces que Naruto superará todas las expectativas puestas ante él. Hay muchos más logros que contarte. Su equipo fue responsable de liberar a Snow Country y Takigakure de ser tomados por ninjas desaparecidos una vez. Te aseguró Soujiro, el mocoso te sorprenderá mucho. Puede que no lo entienda de inmediato. Pero después de la práctica, lo aprenderá más rápido que nadie. La gente en Konoha tiene mucha fe en sus habilidades en el futuro, dijo Hiraiya a lo que Soujiro asintió, antes de decir que ahora necesitaba preparar el entrenamiento de Naruto para el próximos cuatro meses. Hiraiya asintió y regresó a su habitación para tomar una siesta rápida. Debido a que escapaban de las garras de Akatsuki, Hiraiya y Naruto no pudieron permanecer mucho tiempo descansando, estando en constante movimiento. Ahora que estarían a salvo durante los próximos cuatro meses, finalmente podría descansar. Más tarde, cuando la cena estuvo lista, Naruto y Soujiro comenzaron a hablar sobre algunos temas ligeros. Naruto se enteró de que a Soujiro no le gustaba mucho hablar Shinobi mientras comía, así que se guardó el millón de preguntas que tenía en mente al menos hasta mañana. Naruto les confesó tanto a Hiraiya como a Soujiro que nunca pensó en tener un pasatiempo, ya que lo único que hizo durante su vida fue entrenar y comer ramen, sin embargo Naruto no pudo evitar sorprenderse con algunos temas diferentes sobre los que Hiraiya y Soujiro estaban discutiendo. Sus temas comenzaron desde algunas bromas sobre el pasado hasta discusiones intelectuales sobre las vidas de los Daimyo del fuego y del viento y sus respectivas decisiones sobre ingredientes específicos. Finalmente, la conversación terminó y todos se fueron a dormir a sus respectivas habitaciones. Naruto, sin embargo, pudo admitir que no entendía la mitad de las palabras que se estaban discutiendo. Sin embargo, se sintió un poco aliviado de poder relajarse del entrenamiento ninja y fue una sensación extraña para el rubio. Pensar en otros temas aparte de los relacionados con Shinobi, era un concepto extraño para Naruto y de repente la palabra Okage apareció en su mente. Mientras abría el grifo para darse una lucha rápida, Naruto intentaba asociar la figura del Daimyo de un gran país como Konoha con el Okage. Ciertamente, uno es el gobernante del país y el otro es el gobernante de una aldea escondida. Sin embargo, si el Daimyo gobierna todo el país, entonces el Daimyo también gobierna Konoha. Todos estos pensamientos estaban en la cabeza de Naruto en ese momento y no podía encontrar la respuesta a estas preguntas. Al salir de la grucha, se puso ropa de dormir ligera y se dirigió a una cama muy cómoda. La introducción a la política era algo que la academia ninja realmente cubría, pero Naruto nunca prestó mucha atención al tema, incluso si el maestro, en ese momento, no lo explicaba en términos que pudiera entender, para Naruto todo lo que no estuviera conectado con los Shinobi. Estilo de vida, no despertó mucho su interés. Sin embargo, ahora la duda sobre quién tiene más autoridad en Konoha si atormentaba un poco su mente. Naruto sabía que Konoha brindaba servicios para el país del fuego, ya que el Daimyo del fuego solicitaría que la gran mayoría de las misiones fueran realizadas por la aldea. Pero, ¿podría el Okage decirle no al Daimyo sin consecuencias? El rubio se estaba impacientando por no saber las respuestas a estas preguntas, así que cerró los ojos y trató de no pensar tanto en ello. Al día siguiente, Naruto se levantó temprano y ya estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Hiraiya apareció bostezando por el agradable sueño que había tenido en años. Parece que estás ansioso por comenzar a entrenar como siempre Naruto sonrió Hiraiya, ganándose un asentimiento de Naruto quien le sirvió un vaso de jugo de naranja al pervertido quien a su vez aceptó con entusiasmo. Ero-sensei, estaba recordando tu discusión de ayer con Souhiro-sensei sobre política y me preguntaba algo dijo Naruto, ganándose la atención de Hiraiya. Al principio, Hiraiya pensó que todavía estaba durmiendo mientras parpadeaba un par de veces frente al rubio. No fue solo por el tema. Fue solo porque Naruto expresó interés en algo más además de entrenar como shinobi. Le envió a Naruto para que presentara su duda. Bueno, estaba pensando en la posición del Daimyo y el Okage. Sé que el Okage es el gobernante de la aldea oculta, pero como la aldea está ubicada dentro del territorio del fuego, entonces el Okage responde al Daimyo, ¿correcto? Preguntó Naruto a lo que Hiraiya sintió, antes de que el rubio continuara. Mi pregunta es, ¿puede el Okage optar por no responder o tendría que cumplir con los deseos del Daimyo? Preguntó Naruto, antes de ver a Hiraiya sonreír. Tienes razón. De hecho, el Okage debe responder ante el Daimyo, sin embargo, el Daimyo no tiene voz y voto sobre cómo el Okage gobierna Konoha. Aunque, esto no significa que el Okage sea completamente independiente del Daimyo. No lo haces. Lo sé, pero el Daimyo tiene acceso a toda la documentación legal de Konoha y a los registros Shinobi. Además, hay ciertas decisiones que un Okage por sí solo no puede elegir, como la posición del Okage en sí. Cuando un Okage renuncia, depende del Daimyo. Elegir un candidato digno para el puesto, quien, luego, será presentado al consejo Hounin de la aldea para la decisión final. Explicó Hiraiya, antes de ver a Naruto romperse el cerebro por un rato, antes de sonreír comprendiendo. No sabía que te interesaría la política, Naruto, dijo Hiraiya. Bueno, no es que despertó mi interés, solo era una duda mía. Creo que toda esta información fue cubierta en la academia, simplemente no presté mucha atención, gracias por explicármelo Ero-sensei. Sonrió Naruto, ganándose un asentimiento de Hiraiya, antes de escuchar pasos bajando las escaleras. Ah, veo que ustedes dos ya están despiertos. Bien, en realidad pensé que tendría que despertarlos a todos usando algunos métodos propios, pero eso no será necesario, ahora Naruto, después de que terminemos de desayunar, les explicaré. Para ti nuestro cronograma para tu entrenamiento. Durante tu estadía aquí, aprenderás todo lo que hay que saber sobre la manipulación del viento y cuando digo todo, quiero decir solo eso. Tengo conmigo más de 50 años de estudio en el arte, reunidos en un gran pergamino que será tu amigo durante tu estancia aquí. Esto implicará no solo ejercicios prácticos, sino también mentales, ya que aprender a controlar el viento requiere conocimiento y sobre todo, paciencia dijo Soujiro, antes agarrando un vaso para llenarlo con jugo de naranja y un poco de cereal en el refrigerador. Naruto por su parte logró ver lo entusiasmado que estaba Soujiro y no pudo evitar sonreír en retrospectiva a lo que el hombre dijo sobre su entrenamiento. Una vez que Soujiro terminó su desayuno, se levantó e indicó a Naruto y Jiraiya que lo siguieran afuera cuando comenzaran. Caminaron por un rato, hasta que Soujiro se detuvo y se giró para fijar su mirada en su nuevo alumno. Ahora, este será tu campo de entrenamiento mientras dure tu entrenamiento, dijo Soujiro mientras le indicaba al joven que mirara un poco a su alrededor. El escenario era interesante, se preguntó Naruto. Montones, montones de árboles llenaban el área, pero de alguna manera era diferente a un bosque real y a un pequeño bosque con una cascada a su izquierda. Naruto no pudo evitar maravillarse ante el hermoso paisaje que tenía ante él. El agua que caía en contraste con la luz del sol era un espectáculo asombroso para la vista. Después de un tiempo de ambular con la mirada, Naruto sonrió y fijó contacto visual con su nuevo sensei. Tienes una bonita casa, Soujiro sensei. Podría simplemente mirar la cascada durante meses sonrió Naruto, ganándose un asentimiento de Soujiro, seguido de una sonrisa mientras se giraba para entender lo que Naruto ve en ella. Supongo que sí, llevo 15 años viviendo aquí, pero es un espectáculo digno de contemplar, de hecho. Ahora te explicaré lo que haremos y, como dije antes, te enseñaré todo. Lo sé. Como sabes o no, Fouton Ninjutsu es, para mí, el elemento más mortífero en Ninjutsu. Aunque consume chakra, un usuario de viento es temido en todas las naciones elementales, simplemente porque puedes usarlo en lugares cercanos, medios y peleas de largo alcance. Ninguna afinidad cubre tanto como el viento. Ahora, Fouton se divide en tres subcategorías, y las aprenderás todas. La primera de ellas es el viento mismo. Al usar chakra, puedes concentrarte en aumentar el poder del viento, arma huracanes e incluso crea fuertes ráfagas de viento capaces de arrancar árboles del suelo con un simple golpe, el segundo es la capacidad de corte del viento, este tipo de poder es más utilizado con espadas ya que alarga el metal y también fortalecerlos para luchar. Por último, pero no menos importante, está el control de la presión del aire. La última es la forma más avanzada de manipulación del viento y, lamentablemente, no puedo enseñarte mucho más que lo básico. Hasta ahora, solo un jutsu fue creado por manipulación de la presión del aire explicó Soujiro, antes de ser interrumpido por Naruto. Soujiro-sensei, ¿puedo preguntar por qué el tercer tipo está mal visto? Creo que sería una ventaja controlar tal elemento preguntó Naruto, mientras se cruzaba de brazos, pero esta vez Jiraiya se tomó la libertad de explicar. La manipulación de la presión del aire requiere demasiado chakra y demasiada concentración para usarse correctamente, y en medio de la batalla, el enemigo no esperaría a que hicieras eso. Hubo quienes perdieron la vida en la batalla debido al uso de una habilidad. No estaban familiarizados. Según tengo entendido, aprenderás la primera y segunda habilidad de Fouton Ninjutsu y dejarás la tercera para el final dijo Jiraiya, mirando a Soujiro en busca de confirmación. De hecho, lo hará. Sin embargo, primero es imperativo que aprendas a usar el chakra Fouton y luego progresaremos a un estudio más avanzado del arte. El entrenamiento físico se llevará a cabo durante el día y cuando se ponga el sol, volveré para leer algo de material sobre Fouton Ninjutsu y sus múltiples usos. ¿Alguna pregunta? Preguntó Soujiro, ganándose el asentimiento de Naruto. Sí, eh, sé que Fouton tiene afinidad ofensiva, pero ¿podemos usar el viento con fines defensivos? Preguntó Naruto a lo que Soujiro sonrió. Al igual que todas las afinidades, Fouton tiene capacidades tanto ofensivas como defensivas. Por supuesto, el viento es más adecuado para atacar, pero también se usa para defender. Conozco algunas técnicas que sirven para protección. Hablando de técnicas, servirán como objetivos de este entrenamiento. Son 10 técnicas que te enseñaré durante estos 4 meses. Por supuesto, hay muchas otras técnicas, pero elijo estas para que aprendas cada una de las capacidades del viento. Te las revelaré según cómo progreses en tu entrenamiento. Tu horario se dividirá en 4. El primer mes será para enseñarte cómo usar el chakra Fouton como se supone que debe ser. Los próximos 3 meses serán para enseñarte las 3 capacidades de Fouton que comentamos. Antes, ¿cómo es eso? Preguntó Soujiro con una sonrisa en su rostro ya que casi podía sentir la emoción de Naruto. Ahora, aquí Hirai ya me contó cómo se usa la técnica de clonación para practicar más rápido, así que la aprovecharemos y aprenderemos los primeros aspectos de la manipulación de Fouton. Verás, ese árbol de allí señaló Soujiro, antes de ver a Naruto. Gire para encontrarse con el árbol que su sensei estaba señalando. Soujiro agarró una humilde hoja del suelo e hizo que Naruto mirara mientras explicaba. Uno de los muchos aspectos de Fouton ninjutsu es cortar objetos usando solo chakra, dijo Soujiro mientras enfocaba algo de chakra en su mano y mostraba la hoja cortada en dos ante los ojos de Naruto. Debes usar tantos Kage Bunshin y cada uno practicar esto. Al final del día, quiero ver todas estas hojas cortadas en dos ordenos Soujiro, antes de ver al rubio hacer la señal con la mano para la técnica. Al instante, un gran grupo de Naruto apareció ante Hiraiya y Soujiro, antes de que cada uno tomara una hoja para practicar, dejando así el árbol sin una sola hoja. Soujiro estaba asombrado por el número, pero cuando miró a Hiraiya y vio que el pervertido no mostraba ningún signo de sorpresa, Soujiro simplemente lo despidió y observó a los clones intentando cortar la hoja. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tardará? Preguntó Soujiro, antes de escuchar un pequeño resoplido de Hiraiya. Es difícil decirlo, en realidad. Esta técnica suya reduce el tiempo a grandes cantidades. Sin embargo, no necesitará todo el día, eso te lo puedo asegurar dijo Hiraiya, aunque en su mente, tenía la convicción de que Naruto lo haría. Necesitará cerca de una o dos horas hasta que se corte una de las hojas. A lo largo del entrenamiento, Hiraiya contaba cuánto tiempo necesitaba Naruto para comprender completamente una técnica e incluso si el niño no se concentraba tanto en las técnicas de ninjutsu, Aparte de las que ya conocía, por supuesto, Hiraiya estaba seguro de que con esta cantidad de clones, el rubio no tardaría mucho en gritar la finalización de la técnica con el mismo entusiasmo que muestra Gai cuando gana un desafío contra Kakashi. Hablando del rubio, allí estaba en medio de sus doppelgangers enfocándose en cortar la hoja en dos, sin embargo fue en vano. Sin embargo, Naruto se centró en el objetivo principal que era salir de este lugar con un concepto considerable de lo que significa ser un verdadero maestro de su afinidad. El rubio entendía el concepto detrás del método de entrenamiento de Kage Bunshin, por lo que sabía que el entrenamiento al que sería sometido bajo Sougiro, en circunstancias normales, tomaría años en lograrse. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en lo que aún no había sucedido, sabía que eventualmente tendría que concentrarse en otros temas, pero ahora mismo su objetivo era que cada uno de sus clones cortara la hoja en dos, lo que significaba que cuando terminen, el verdadero Naruto acumulará toda su experiencia con este ejercicio. Pasaron dos horas y los Naruto siguieron sin parar con la intención de completar el ejercicio. Sougiro le preguntó a Jiraiya sobre la capacidad de chakra del niño y se preguntó cómo podría sostener a los Bunshins y trabajar también en la técnica. La respuesta, aunque inesperada, no sorprendió al nuevo sensei de Naruto. Sougiro ya sabía que con Naruto vendrían muchas sorpresas y que no debería preguntarse más el motivo detrás de esto. Entonces, cuando Jiraiya dijo que Naruto ya tenía más chakra que un Hounin de alta élite, Sougiro silbó, pero por lo demás no mostró ninguna sorpresa hacia Jiraiya. Sin embargo, todos esos pensamientos de no sorprenderse más con el rubio desaparecieron cuando escuchó el distinguido sonido de las hojas siendo cortadas y giradas hacia los clones. Los sonidos de las hojas cortadas eran como un arma disparando balas repetidamente sin necesidad de recargar. Bueno, supongo que tenía razón, no necesitaba todo el día, también podrías presentarle el siguiente paso del entrenamiento, antes de que se ponga el sol aconsejo Jiraiya, todavía divertido al ver el rostro atónito de Sougiro. Al ver a Naruto terminar el ejercicio en cerca de dos horas. Supongo que podría haber aguantado más hoy, pero por hoy está bien, tendrá mucho tiempo para practicar. Puedo ver que estás feliz Naruto, pero me pregunto si seguirás sonriendo una vez que termine este entrenamiento. Ahora, finalizarás el entrenamiento de hoy con algo de ejercicio físico. Jiraiya dijo que estás practicando con el bastón Go. Así que practica algunos de los katas y luego regresa adentro ordenó Sougiro, antes de ver a Naruto a sentir con entusiasmo y sacar un pergamino de su funda para convocar su nueva arma. Inmediatamente, el rubio cerró los ojos para recordar los muchos katas que estaban siendo perforados en su mente durante la práctica mientras giraba el no tan liviano bastón con ambas manos. Cuando abrió los ojos, Naruto centró su atención en los oponentes imaginarios que venían hacia él y comenzó el baile. Comenzó empujándolo hacia adelante antes de agarrar el extremo del bastón de mayor alcance, antes de recuperarse y saltar para lanzar una patada circular al oponente entrante que intentó atacarlo con un puñetazo bien dirigido a la cara. Al ver a otros dos atacantes viniendo por la derecha, Naruto preparó maniobras defensivas para las espadas imaginarias que atacaban constantemente al rubio en rápida sucesión. Naruto, entonces, usó el otro extremo del bastón y logró golpear a uno de los atacantes en el hombro antes de girar el bastón una vez más y golpear la barbilla del hombre usando el bastón para equilibrarse en el aire mientras usaba su pie justo en el objetivo. El rubio practicó un rato más hasta que el cansancio lo alcanzó. Entró a la casa y se dio una ducha rápida antes de sentir el repentino impulso de decirle algunas malas palabras a su nuevo sensei. Allí mismo, sobre la mesa, se encontraba una pila de libros y pergaminos que sin duda estaban destinados a que él los leyera. Aunque el rubio encontró una razón para comenzar a leer libros sobre asuntos shinobi, no estaba del todo feliz al ver una pila de libros y pergaminos para leer. De repente, Shoujiro apareció y sonrió ante la posibilidad de vengarse de él por sorprenderlo un par de veces. Ahora, Naruto, como te dije antes, en la noche estarás estudiando la teoría detrás de la manipulación del viento. Como todo arte ninja, más allá del entrenamiento, Fouton ninjutsu requiere paciencia y conocimiento, por eso, después de cenar, leerás estos libros y pergaminos aquí. Los libros contienen la teoría general, ya que los pergaminos representan los jutsus que aprenderás a lo largo de tu tiempo aquí. —¿Tienes alguna pregunta? —preguntó Shoujiro. En realidad sí estaba pensando en el ejercicio de entrenamiento de hojas. Recordé haber leído sobre dos ejercicios necesarios para iniciarse en la manipulación del viento, ¿cuál es el siguiente? —preguntó Naruto, ganándose un asentimiento de comprensión por parte de Shoujiro. —El próximo se intentará mañana, pero no veo nada malo en explicártelo ahora para que puedas prepararte para la tarea. —¿Recuerdas la cascada de afuera, no? —preguntó Shoujiro, antes de que Naruto asintiera y continuara. —Bueno, básicamente, harás lo mismo con las hojas, excepto que ahora tendrás que cortar una cascada por la mitad —explicó Shoujiro, solo esperando el mismo arrebato que casi todos hacen al escuchar el ejercicio, lo cual para mucho su alegría llegó. —¿Cómo diablos voy a cortar una cascada? —Esto es ridículo. —¿Cómo puedo cortar el agua? —preguntó Naruto, ganándose otro asentimiento de Shoujiro, pero en lugar de responder de inmediato, pensó en darle una tarea a Naruto. —Ese será tu trabajo para descubrirlo mañana. —Verás, en uno de los libros, se encuentra la respuesta que estás buscando y será tu tarea encontrar la información y explicarme lo asignado. —Soujiro, antes vio a Naruto fruncir el ceño y luego fue a la cocina a cenar sin siquiera mirar el rostro de Shoujiro, ganándose una leve risa del shinobi mayor quien a su vez entendió por qué Hiraiya dijo que era divertido enseñarle a este mocoso. —Al día siguiente. —A la mañana siguiente, se repitió el mismo ritual. —Desayuno y espera a que llegue su sensei para la siguiente parte del entrenamiento. —Naruto entendió por los libros que permaneció despierto toda la noche leyendo, el secreto detrás de cortar la cascada. —La verdad era que Naruto trazaría una línea usando Fouton Ninjutsu, evitando que el agua actual cayera por completo, manteniendo la primera mitad de la línea con su chakra. —La otra mitad caería libremente, porque no está sostenida por el chakra de Naruto. —De repente, Naruto escuchó pasos provenientes de las escaleras y vio a su nuevo sensei. —A Naruto le pareció extraño que Hiraiya pasara mucho tiempo descansando en su habitación, pero dejó de pensar una vez que Shoujiro le hizo la pregunta, a lo que Naruto respondió. —De hecho, el chakra del viento puede cortar todo, incluso el agua durante un par de segundos. —Al usar el chakra del viento, puedes cortar las partículas de agua, que en el caso de la cascada, la primera mitad permanecerá suspendida y la mitad inferior dejará que la gravedad funcione. —Claro. —Muy bien, ahora la teoría está resuelta, pero todavía nos falta practicarla para ver cómo te enfrentas a la cascada. Esta cascada tiene una especie de puente justo enfrente del agua que cae, por lo que no tienes problemas para encontrar un lugar, ahora termina tu desayuno y comenzaremos de inmediato dijo Shoujiro, ganándose un asentimiento de Naruto. Unos minutos después, Naruto y Shoujiro estaban parados justo frente a la cascada. —El día no estaba soleado como ayer, de hecho estaba un poco nublado con perspectiva de lluvia más tarde. Este ejercicio tiene el mismo principio que el ejercicio de corte de hoja, pero ahora amplificarás el área y cortarás toda la cascada. Al completar este ejercicio, cumplirás con todos los requisitos necesarios para las primeras técnicas que planeo enseñarte. Sin embargo, eso no sucederá hasta que aprendas a dominar el uso de las habilidades estándar del viento en medio de un ejercicio físico. Para aprender técnicas de viento, debes aprender a usarlas adecuadamente. Las técnicas de viento requieren concentración y paciencia. Así que no puedes hacerlo mientras no estés concentrado en la pelea o en medio de defenderte de un ataque. Ahora, usa el puente allí y crea tantos Kage Bunshin como creas necesarios para poder cortar la cascada. La mitad dijo Souhiro, antes de darle la espalda a Naruto y proceder a caminar de regreso a casa. Naruto permaneció observando a su sensei y de hecho se preguntó por qué el hombre no estaría presente para ver su progreso en el ejercicio. Por lo que leyó, el ejercicio de la cascada tarda mucho en completarse. Pero no importa. Pensó Naruto. Como todos los obstáculos puestos ante mí en el pasado, este también lo superaré. Kage Bunshin no Jutsu pensó Naruto mientras los clones inmediatamente desaparecían y aparecían en la cima de la cascada, antes de extender ambas manos y comenzar el ejercicio. Con Jiraiya. Vestido solo con un kimono azul claro, Jiraiya estaba seguro de tomarse su tiempo para descansar y disfrutar el tiempo en la casa de Souhiro. Sabía que el hombre se encargaría del entrenamiento de Naruto, por lo que podría descansar todo el tiempo que quisiera sin preocuparse de que Naruto estuviera solo para entrenar. Pensar en el rubio desde que dejaron Konoha realmente le hizo sonreír. Nunca antes había visto tanto entusiasmo y deseo de mejorar en alguien y Jiraiya estaba seguro de que Naruto regresaría a la aldea bastante fuerte. Incluso le divertiría imaginarse una pelea entre Kakashi y Naruto cuando regresara del viaje. Jiraiya estaba mirando hacia afuera desde la ventana solo para ver que había comenzado a llover cuando de repente escuchó pasos detrás de él. Sin embargo, cuando se giró, se sintió confundido al ver solo a Souhiro parado allí, antes de arrodillarse en el suelo y prepararle algo de sake también. ¿Dónde está Naruto? Preguntó Jiraiya mostrando una cara seria como si supiera lo que hacía el hombre. Está entrenando en la cascada. No te preocupes por el niño, Jiraiya. Él tiene edad suficiente para aprender que a veces tienes que mejorar por tu cuenta. No puede depender de otros para entrenar toda su vida dijo Souhiro mientras bebía todo el sake que quedaba en la taza, antes de servir más. Jiraiya, sin embargo, resopló al hombre al insinuar que Jiraiya levantó un dedo para ayudar en el entrenamiento de Naruto. Te equivocas Souhiro si crees que lo ayudé a entrenar. Sin mucho, le enseñé dos jutsus y cómo contrarrestar genjutsu. El resto fue todo él. Él fue quien perfeccionó el Rasengan con una mano y aprendió a amplificar. Logró aprender por su cuenta tres jutsus de ataque muy útiles e incluso dominó un estilo de taijutsu por su cuenta. Las katas del Boestaf, las aprendió leyendo el pergamino que contiene los movimientos. No necesitas preocuparte de que aprenda. Cómo mejorar sus habilidades por su cuenta. Eso ya lo sabe explicó Jiraiya mientras se levantaba y dejaba a Souhiro, quien a su vez sonrió y miró afuera hacia la lluvia. Jiraiya agarró un paraguas y salió para ver a su prodigio. El Sanen no sabía cuánto tiempo estuvo Naruto intentando el ejercicio, pero sabía muy bien que Naruto no sería capaz de hacerlo de inmediato, sin importar cuánto mejorara sus habilidades. A decir verdad, al llegar, vio a Naruto y sus clones intentando cortar toda la cascada, en lugar de eso, todo lo que Naruto pudo hacer fue arrojar agua a sus respectivas caras, sin lograr mucho. Sin embargo, el chico fue persistente y no se rendiría tan pronto. Además, había algo en este impulso suyo que asombró a Jiraiya. Aunque había bastante distancia entre los dos, Jiraiya pudo ver la mirada de pura concentración que mostró Naruto al intentar el ejercicio. Puedes hacer esto Naruto. Corta esta cascada por la mitad y continuarás con esta capacitación. Pensó Jiraiya mientras permanecía allí mientras apoyaba el paraguas sobre sus hombros. Cinco horas después. Después de un pequeño descanso seguido de una pastilla de soldado, Naruto continuó una vez más. Sus clones estaban a mitad de camino y la cascada ya mostraba signos de ser cortada en cualquier momento. Este fue el momento en que Souhiro apareció junto a Jiraiya. La lluvia ya paró y el rubio ahora podía concentrarse más en la tarea que tenía entre manos. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará completarlo? Preguntó Souhiro, antes de ver a Jiraiya sonreír. Me temo que justo ahora. La cascada ya está a punto de cortarse. La próxima lo hará dijo Jiraiya. De repente, su suposición resultó ser correcta cuando el ruido de la cascada partiéndose por la mitad con Chakra del Viento resonó en el claro. Después de que los clones se disiparon, Naruto permaneció mirando la cascada, como si estuviera mirando su logro en Fouton Ninjutsu. Cuando se giró, vio a Souhiro y Jiraiya mirándolo desde el suelo, así que usó un Shunshin y apareció justo en frente de los mayores. Felicidades Naruto, en solo dos días lograste completar los dos pasos necesarios para comenzar el entrenamiento real. Ahora, puedo ver que estás agotado así que regresemos a casa para tomar una ducha y luego te mostraré los Jutsus. Aprenderás de mí, dijo Souhiro, ganándose un asentimiento de Naruto, quien luego miró a Jiraiya, quien a su vez estaba sonriendo en reconocimiento. Naruto no necesitaba preguntar, porque conocía esa expresión en el rostro de Jiraiya y solo la mostró una vez que Naruto logró completar un ejercicio. Más tarde en la noche, después de una agradable ducha y una cena increíble, en la mente de Naruto, el rubio y Souhiro ahora estaban leyendo un gran pergamino que contenía todas las técnicas que Naruto aprendería en tres meses. Aunque no lo practicaría durante un tiempo considerable, Souhiro le aconsejó a Naruto que comprendiera la teoría de cada técnica antes de intentar realizarlas. La lista de Jutsus cubría las tres formas de manipulación del viento y el pergamino contenía amplios detalles de las técnicas, informando los sellos manuales, la capacidad de chakra necesaria, el nivel de Jutsu y, por supuesto, cómo realizarlos. Naruto vio los títulos de los Jutsu y no pudo contener su sonrisa que iba de oreja a oreja. Fouton Daitopa, estilo de viento. Gran ruptura. Fouton Suidou no Tatsumaki, estilo de viento. Túnel Tornado. Fouton Kaze no Tate, estilo de viento. Escudo de viento. Fouton Repusou, estilo de viento. Palma de Vendaval. Fouton Kaze no Yaiba, estilo de viento. Espada de viento. Fouton Kaze Kiri, estilo de viento. Cortador de viento. Fouton Suraizu no Tatsumaki, estilo de viento. Tornado Cortante. Fouton Kaiten Shuriken, estilo de viento. Shuriken Giratorio. Fouton Juyousei-gun, estilo de viento. Fuerza de Gravedad. Fouton Atsugai, estilo de viento. Daño por presión. Inmediatamente, Naruto procedió a leer la primera técnica con la confianza de que aprendería todo lo que necesitaba para dominar todas estas técnicas en 3 meses. Bueno gente ese fue el capítulo número 6, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós. Adiós.